Me mando esta carta de luto, parecido a lo mucho que siento Esa grande es amor y que te tengo, que ya siento mi corazón muerto Esa carta con sangre descrita, va a lograrse por falta de tinta Solo quiero que arregla con venta, que se encuentra mi vida amarechita Y esta carta de luto te pido, porque triste y negro es mi destino Pero a mí no haré consularme, porque Dios me mandó a este camino Para llegar esta carta a tus manos, solo quiero pedirte un favor ¿Quién te pide el gobierno que dice al alivio de mi corazón? Cuando escuches sonar las campanas, el diablo que está frente al banderón No quiero que vives al cielo y que reyes por mi honoración Y esta carta de luto te pido, porque triste y negro es mi destino Pero a mí no haré consularme, porque Dios me mandó a este camino ¡Gracias!